¿Les parece que tenemos con Fernando Lagara, eh? Sí. Y estuvimos trabajando también, Fernando. Ah, bueno. ¿Se dan cuenta que Fernando está todo? Con razón está tan cansado. Y claro, sí, me explotan acá. ¿Qué pasa? Es, viste, no es fácil la vida. ¿Qué han hecho, compañeras? Nos fuimos al Teatro Verdi, en Cañada de Gómez, donde se estuvo presentando The Farm, con Rodrigo de la Serna. Sí. Ahí venía la mano. Igual. Las ganas de trabajar. Claro, claro. Y Rodrigo de la Serna ayudó. Es muy talentoso. Yo me parecía raro. Y Pompeyo Udiver. Y Pompeyo Udiver, con ellos estuvimos charlando un poquitito. Y si les parece, compartimos la nota. Vamos. Bueno, estamos de gira aquí en Cañada de Gómez. Felices, la verdad, este teatro es un lujo. Había estado aquí, acaba de confirmar el compañero, que hace cuatro años y volver es siempre grato, ¿no? Estamos trayendo esta obra que se llama El Farmer, que coadaptamos, coadirigimos y coactuamos con el maestro Pompeyo Udiver, a quien tengo aquí. Y él seguramente te va a contar muchas cosas. Y justamente, dentro de esas cosas, ¿qué es lo que se puede contar? ¿Qué es lo que la gente tiene que saber? Estamos hablando teatralmente de una figura histórica nuestra, de una figura contradictoria, de Juan Manuel de Rosa. Estamos haciendo una adaptación de la novela de Rivera, de Andrés Rivera, que es novelista argentino que todavía vive y que es una especie de Rosas, él mismo. Estos son los últimos momentos de Rosas en el exilio, las últimas horas de él en Southampton, en ese exilio de 25 años al que fue arrojado por sus anteriores socios, digamos. Y estamos hablando de ese momento de él. Y para hacerlo, la adaptación consiste en dividir el personaje en dos cuerpos. El Rosas mítico, que interpreta a Rodrigo, el Rosas que va a quedar en la historia, y el Rosas de carne y hueso, el que se está muriendo, el anciano, el que ha envejecido, el que ya no es ese gran hombre que fue en su momento. ¿Por qué elegir al personaje de Rosas? En realidad lo que elegimos fue la novela de Rivera, que es cautivante, es un texto monumental con muchísimas resonancias y tiene una poética muy accesible, una musicalidad muy preciosa. Y también porque creo que Rivera eligió a Rosas justamente para eso, para suscitar esa tensión que suscita este personaje, que es tan contradictorio, que todavía resuena en zonas no resueltas de nuestra identidad. Esta famosa grieta de la que todos hoy estamos escuchando hablar empieza un poco y se funda con estos personajes como Rosas y Sarmiento, que fueron los dos primeros grandes pilares de la identidad argentina y que se combaten y se siguen combatiendo en unos planos metafísicos, esos dos colosos. Entonces, a partir de la elección de ese texto, nos tuvimos que involucrar sí o sí con la figura de Rosas. Pero nada, el juego teatral es muy pleno y muy puro, estamos muy contentos con el resultado artístico y la potencia que tiene este material. Y haber salido de Capital y empezar esta gira nacional con este material es algo que nos excita muchísimo. ¿Y cómo responde la gente en esta gira? Bien, muy bien. La gente, bueno, de hecho venimos ahora de dos funciones a Salayena y en Rosario y el público de pie, ovacionando la obra, cosa que nos pone muy orgullosos porque es un material que no está ofrecido así comercialmente, no es un material típico, sino que es un material muy profundo, muy hondo y que la gente lo reciba de esta manera es realmente muy halagueño para nosotros. ¿Cómo es el sabor o llevar quizás la historia al teatro? La historia es una excusa para la teatralidad. El personaje de Rosario no sirve como excusa para hablar de cuestiones más del hombre, del ser, que están más allá de lo histórico. El teatro es un ritual medio religioso, extraño. Uno ve esos personajes que dicen ser eso y uno sabe que el actor no es esa identidad y sin embargo ese fenómeno conmueve una raíz de otra edad que uno siente que es también. Así que la historia en este caso también es una excusa además de un tema central, el material. ¿Y dentro de tus preferencias como actor dentro del teatro esta podría ser una? En este caso sí, por el compañero que tengo, por el autor del que se trata, por la figura histórica que es la excusa para hacer esta operación teatral. Así que sí, en este caso, Rosario, la verdad es que es una sorpresa. Yo nunca pensé que un personaje histórico iba a producir una semejante conmoción en mí como actor y este personaje lo produce, sí. No es la primera vez que te toca encarnar un personaje histórico de nuestro país. ¿Cómo se vive esto? Bueno, muy gratamente. Esto que siempre soñamos de chicos, ¿no? En los actos escolares. A mí me tocaba siempre hacer de árbol, ¿no? Miraba el que hacía de San Martín y decía, claro, porque te sacás buenas notas, guacho. Pero esto es como una venganza. No, es una responsabilidad hermosa, preciosa. Uno, digamos, cuando uno encarna un personaje más anónimo, tiene más libertad. O otro tipo de libertad, acá uno tiene que ceñirse a cuestiones históricas que no puede soslayar. Uno no puede dejar de hacerse carne y cargo de nuestra historia. Y entonces para eso hay que tener un compromiso con nuestra historia, hay que leerla, hay que intentar comprenderla. Y hay que tomar una... formar una opinión y hacerse cargo de eso también. Bien, en este caso, a diferencia del de San Martín, yo hago... Está más estallada otra cuestión, más allá de lo histórico, como bien recalcó acá mi compañero. Lo medular de esta puesta, lo central, no está en lo histórico, está en lo metafísico. Yo soy una especie de fantasma, en realidad. Soy su doble mitológico. Soy el que está destinado a quedar en la historia. Es el que de alguna manera sigue operando ese fantasma de rosas entre tinieblas en la historia argentina todavía. Soy una especie de fantasma, soy una especie de emisario de la muerte también, que viene a decirle al viejo, che, se te acabó el tiempo, déjame vivir, soltame. Así que se desatan otras cuestiones más allá de lo histórico. Hay como una vuelta de tuerca más expiriana, si se quiere, ¿no? Eso es lo valioso y lo interesante de este material, me parece. ¿Y más allá de esto, proyectos en televisión? Por ahora no. Ahora se estrena una película que hice con Oscar Martínez, se llama Inseparable. Es una comedia dramática muy linda. Pero muy entregado aquí a lo que sucede con el Farmer y con esta gira nacional. ¿En tu caso? No, todavía no tengo nada en el horizonte más que esto. Soy Juan Manuel de Rosas. Soy un cambrecido viejo que no ha terminado de encarecer y que, sentado junto a un bracero, tiene frío y con amor. Actorazos. ¿De los dos? Impresionante. ¿Vos no parecían que eran los mismos que habías de todos? Exacto. Hace cinco minutos antes de decir, oh, Pompeyo estás espectacular. Sí, sí, sí. Dos personas diferentes. Y bueno, la modificación en las voces de la Serna, también hubo una parte en inglés, literalmente, espectacular. Muy buena. Espectacular. No, muy buena en todas. Recomendadísima. Muy recomendada. ¿Te acordás la serie Ocupas? Sí. En la televisión pública que fue fabulosa. Que también trabajaba de la serie. Fue muy linda. Muy linda.